Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paco Talamante, bienvenidos a su cápsula cervecera. A lo largo de unas cuantas semanas vamos a estar grabando diferentes episodios, que el enfoque principal va a ser la cerveza, sobre todo la artesanal, que es ahorita en el mundo en el que estamos vendidos. En esta cápsula vamos a tratar diferentes temas, todos relacionados con la cerveza. Vamos a empezar desde historia, insumos, elaboración, lugares donde se puede ir a visitar una cervecería, donde se puede ir a consumir una cerveza. Cualquier cosa relacionada con la cerveza, este va a ser el spot. Aquí lo vamos a tener, aquí lo van a ver, vamos a estar yendo a diferentes cervecerías, vamos a estar visitando a diferentes cerveceros, son cápsulas bien pequeñas, pero vamos a estar temas súper, súper concisos y nos vamos a divertir, y vamos a aprender todo sobre lo que es esta cultura y el por qué la gente cree que es moda y sabemos nosotros que no lo es. Sabemos que vamos a seguir aquí, sabemos que todo el mundo va a estar cambiando su palabra y muchos de ustedes que a lo mejor no han probado una cerveza diferente a las que estamos acostumbrados todos, van a empezar con la onda, ¿verdad?, de que le he probado alguna cerveza. De nuevo, mi nombre es Paco Talamante y nos vemos en la próxima cápsula cervecera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!